buenos días buenas tardes muy buenas noches a todos los que se integran tengo un correo de gato gato y me inscribe lo siguiente entonces vamos en un ruego y pregunta referente a lo que me viene comentando dice hola amigos saludos de perú te cuento que instalé microsoft file simulato con la última utilización todo perfecto pero hay un problema hay partes por donde estoy volando donde pude apreciar pequeños huecos profundos en el terreno y corresponde a la sierra papa julie charlie de lima donde suele volar al lado de la puerta hay un río donde puede apreciar una dieta en el terreno profundo dime si esto es lo que se solucionará conforme siga sacando las actualizaciones entonces he hecho una cosa yo un vuelo hecho un vuelo sobre el sierra papa julie charlie y vamos y por dónde está la cosa cuál será la causa que exactamente bien aquí tenemos exactamente lo que es la imagen de google here aquí está el río rimax y aquí ya podemos apreciar podemos apreciar que existe digamos digamos un fallo pero no es del simulador fallo 3 de la toma de satélite y esto corresponde a las mallas mallas de acuerdo las mallas son elevaciones terrenos montañas entonces vamos a ver si entonces el comentario el simulador de momento esta parte de aquí y esta parte de aquí no está en fotogrametría no está en 3d no está digamos apto de momento para que aparezca igual que otros países de acuerdo porque las tomas que existen tanto de google here como big map el simulador utiliza las imágenes de misma big map y de momento tanto unas como otras no están todavía realizadas en alta definición alta definición es donde ya se puede transformar y lo que elevaciones ya de alta definición entonces fijaos se nota que hay que hay una elevación pero aquí de esta imagen esta imagen a la hora de mezclar lo que es la malla ha surgido este ha seguido la imagen esta parte de acá ha seguido el contorno y debería aquí ser cortada y poner una parte suplementaria para que esto desaparezca entonces no se ha hecho entonces esto es digamos lo que estamos viendo entonces aquí se suele en este modo aparece que la malla es lo que voy aquí que sube baja la elevación en este río cuando esté más lleno estará por aquí cuando está más abajo pero esto y más bien corresponde corresponde a lo que es las imágenes de satélite fijaos que aquí el terreno si tiene una caída y entonces todo esto aquí se nota nada más todo esto a no estar todavía puede parar para la parte de ese modo por eso pues como vemos por acá va a salir exactamente los mismos fallos aquí ve aquí tiene que ver cómo se sube y cómo se baja entonces estos son retoques que no se lo ha hecho porque cuando se hizo esto no se pensó para el simulador se pensó para hacer digamos una vista panorámica de ciertas ciudades y si vamos a lo que es la parte de BIMAP aquí vemos otro tipo de satélite otra gráfica pero mismo así tampoco está actualizada y tampoco está interdemisión veis por acá aquí no se ha aplicado todavía malla esto es simplemente una fotografía plana en los BIMAP es fotografía plana y en la cual aquí implementación de esta foto con esta veis que no está esta está tomada a una ampliación y esta tiene otra ampliación esta se ve más grande y esta se ve más pequeña entonces esta imagen esta imagen no coincide fijar aquí desde aquí hasta aquí la distancia y de aquí aquí la distancia si aunque entonces hasta 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 que el tanto el servicio que envía lo que son la imagen no la haga pues nada esto es bastante vamos a pasar ahora mismo a lo que es la simulación yo hice una simulación para ver y a continuación voy a enseñar exactamente la parte esta que tenemos de la puerta que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!